¡Saludos! Mi profe Mildred, un besote, Lauren, en Panamá, un beso mi profe tan bella, ay yo tengo que ir a visitar toda esa profesora, Rochi, Mildred, allá en el Bruto Dominicano. ¡Saludos, Mayan! Panamá presente, sí mismo. No, mi Lauren está puesta para su pelo. ¡Súper, full, full! ¡Judelka, saludos! Mi hija está durmiendo ahí detrás, tú, güey. Entonces, yo no quise despertarla, y entonces dije, no me importa, ustedes saben que yo soy muy, muy yo. Pero ella está ahí atrás durmiendo. Si ustedes ven que aparece una carita. Esa es la ya mía. ¡Ay, Dios! Saludos, Michelle, mi amor, allá en Moca, mi hermana Ru, que se conectó. Marinito, un besote. Gracias por venir a brechar. No, el Marinito tiene dos hijos con unos cabellos hermosos, rizados. Yo sé que él quiere saber todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Señores, miren este pelo. Miren el daño que le han hecho los productos naturales a este pelo. Te vean, vean, vean. Díganme qué les parece la manera que estilicé. No puse mucha costa. Solamente me puse unas cuantas cositas. Porque si aprendemos a poner en práctica lo que hicimos el domingo pasado. Saludo a yo, Maya, New Jersey, mi prima bella. Si ponemos en práctica todo lo que hicimos el domingo pasado. Usted no necesita estilizar con tantas cosas. Porque su pelo va a estar tan humectado. Va a estar hidratado. Y no va a necesitar. ¡Aprécilo! ¡Aprécilo! Sí, esa es mi nueva frase, la del video. No, usted no va a necesitar tantas cosas en el pelo. Es solamente un chin de living y un chin de sellas con un buen aceite. Y perfecto. Vareli, saludo, mi amor. Un besote. Mujeres, yo quiero comenzar con mucho agradecimiento. Gracias por estar aquí hoy. Saludos, Loraina. Qué bueno que estás aquí hoy. Mucho agradecimiento por esta taza de té. Por mi cabello, por la luz, por el maquillaje, por las mascarillas. Que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Estoy muy agradecida con todos. Me gusta comenzar con agradecimiento para traer abundancia. Bueno, quiero también decirles que las aprecio mucho a todas. Mucho, mucho, de verdad. Bueno, mujeres, yo hoy quiero hablarles de las mascarillas. Y quise hacer este live porque la mascarilla como que la vemos como muy fácil. Tú ves, como que, ay, yo sé, una mascarilla se me pone para humectarme. Pero las mascarillas son una herramienta muy importante. Muy importante porque tener un pelo humectado, tener un pelo que tú te lo puedes manejar fácil. Es como la base de todo. Y más cuando somos rizadas. ¿Por qué? Porque el pelo como que se maneja mejor. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente como que lo toma por sentado. Y como que no le da, ah, sí, una mascarilla, me la pongo y ya. Pero también tiene sus truquitos. Ustedes se dieron cuenta de eso el domingo. Que, ok, es un simple aceite. Pero si tú no sabes usar ese aceite, el aceite, tú te lo estás poniendo y ya. ¿Está entendiendo? Sí, voy a grabar el live. Estoy grabando el live. Y lo estoy subiendo a mi canal de YouTube. Porque muchas chicas, inclusive ustedes quieren volver hacia atrás. A veces se están lavando el pelo y me dicen, cunchale, se me olvidó tal cosa. Y pueden ir a YouTube, coger sus apuntes, acordarse de algunas cosas. Igualmente si usted estuvo trabajando ese día y no pudo verlo, se lo quiere compartir a otra persona. Lo puede hacer. Pero yo quiero que ustedes no dejen de venir a los live. Porque ustedes hacerme preguntas, estar aquí compartiendo conmigo. Eso es vital para que el live sea una realidad. Entonces, yo lo voy a poner en mi canal de YouTube. Y, eh, pero también vengan a los live. Porque si no, entonces los live se van a acabar. Ok. Eh, sí mi profe. Con el agua micelar y con lo que yo le dije, puede hacer su limpieza capilar. Mira que ese, ese live no pude guardarlo. Pero el agua micelar es muy buena para hacerlo. Ok. El canal de YouTube, yo puse el link en mi perfil. O sea, ustedes entran en mi perfil de Instagram. Y le dan un click ahí. Y entonces, eh, ya ahí lo lleva directamente a YouTube. Pero yo le voy a poner como una foto. Porque mi hermana me está preguntando el nombre. Le voy a poner una foto con el nombre de mi canal de YouTube. Y ahí entonces lo pueden ver. Ok. Ok. So. Yo quise venir a hablarles de mascarillas hoy. Hola Nelly. Hola María. Un besote. Siéntense. Vengan. Siéntense. María Teresa. Nelly. Hola. Gracias. Quise estilizar diferente. Todas las muchachas que están entrando. Saludos. Ustedes saben que como que me desenfoco cuando digo muchos saludos. Pero un beso. Ana. Todita la que entren. Que ustedes todita son mías. Quise estilizar diferente para que ustedes vieran que no es necesario usted ponerse 20,940 productos cuando ya usted aplica la técnica de humectación. Yo estoy aplicando la técnica que usamos el domingo. Y quise que vieran el resultado porque yo quiero hablar con base. Ok. So yo quise venir a hablarles de mascarilla. Espera un beso. El tema es de mascarillas hoy. Porque muchas chicas no saben aplicar una mascarilla. Mascarilla va a depender mucho de su porosidad. Cómo aplicarla bien. No tiene que ver que usted sea rizada. Que usted siga yendo al salón. Que usted se dé calor todavía. No. Mi hermana está aquí en el live. Saludo a Ana, Isa. A Glenis. A todas. Ay. Que ustedes son mías todas. Y tengo que decirle saludo porque es que le tengo tanto aprecio. Va a depender de su porosidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de su porosidad es que usted va a aplicar una mascarilla. Ustedes saben, las chicas que tuvieron aquí el domingo saben lo que hablamos de porosidad. ¿Qué chica aquí en el live no sabe cuál es su porosidad o qué es porosidad? Porque yo voy a tener que volver a hacer como un refresh de lo que es porosidad para poder entrar en el tema. Porque es vital. Ahora, mujeres. Si usted no sabe lo que es porosidad, vaya a mi canal de YouTube. Y vea mi video para que aprenda todo lo que es porosidad y cómo aplicar. ¿Ok? Ay, qué chulo es eso. Vaya a mi canal de YouTube. Porosidad, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se enfoquen, mujeres, en la porosidad mucho más que en el tipo de cabello que ustedes tengan. Porque el tipo de cabello no es tan importante. O sea, mi tipo de cabello es un tipo de cabello 13-4A. Y yo tengo que saber mi tipo de cabello para yo saber cómo mi cabello se comporta, cómo luce mi cabello, sus características. Y también para que la gente de los salones, tú sabes, sepa cuánto me va a cobrar. O sea, sí, porque los salones personalmente de pelo griso, particularmente de pelo griso, son salones que te cobran hasta por el tipo de cabello que tú tienes. Te cobran menos, te cobran más. Entonces, esas son de las importancia por qué sabes tu tipo de pelo. Pero para mí, personalmente, no es tan importante tú saber tu tipo de pelo, sino saber qué porosidad tú tienes. Mujeres, yo he visto chicas con pelo 2A, 3A, que son pelos que usted los ve como súper suavecitos. Voy a decir para que entiendan. Y tienen porosidad alta. Y he visto cabellos como 4A, así, como se me ve en ese pelo ahí, 4C, y tienen porosidad baja. Entonces, tu porosidad no tiene nada que ver con tu tipo de pelo. Y yo quiero que ustedes sepan eso, porque yo veo muchas chicas hablando de pelo griso. Y hablan, ah, mira, ¿cuál es el producto que yo puedo usar? Ah, depende de tu tipo de cabello. Mentira, o sea, depende de tu porosidad. Porque la porosidad es que te, que te, que define cómo ese producto va a entrar a tu cabello. ¿Están entendiendo lo que quiero decirle? Entonces, yo no me voy a enfocar mucho en tipo de cabello. Usted sí debe saberlo, pero no le dé tanta importancia. Ahora, porosidad. Mi amor, usted debe saber lo que es porosidad. Entonces, para las chicas que no están aquí en otro live, porosidad es, la capacidad que tiene su, eh, la capacidad que tiene su cabello de mantener la humectación y mantener todos los nutrientes, agua, todo lo que tenga que entrar a la hebra. Eso es porosidad. Hay cabellos que tienen porosidad baja, que son, eh, que es un tipo de porosidad que mantiene más humectación y que su cutículo está muy cerrada. Puede ser bueno y malo, tiene poros y contras. Y porosidad alta, que es cuando la cutícula está totalmente abierta, que ya explicamos de que el pelo, todo se le sale, ¿verdad? Que usted tiene que aprender a sellar esa cutícula, cerrarla. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Si estamos bien hasta ahí, saludos, Sara. Si estamos bien hasta ahí, yo voy a entrar en tema con las mascarillas. ¿Ok? Díganme. ¿Tienen alguna pregunta sobre porosidad? Díganme todo antes de que entremos a la mascarilla. ¿Ok? Ok. Perfecto. Perfecto. So, las mascarillas, eh, son, eh, es una manera de usted humectar su cabello. Es otra técnica que utilizamos con diferentes tipos de ingredientes para, eh, humectar. Puede usted tener, eh, una mascarilla comercial y usted también puede hacer una mascarilla natural en su casa. ¿Ok? So, la, muchas chicas, creo que fue Lauren que me preguntó que cómo podría, podía hacer una mascarilla natural. Las mascarillas naturales, yo les recomiendo que la hagan con una base de yogur. ¿Por qué? Porque el yogur es, tiene ácido láctico y el ácido láctico es un humectante natural. Entonces, usted hace su base con yogur, que sea un yogur, que sea creak, que no tenga, que sea natural. Ahorita no compren uno que tenga esa huella uva y fresa y vaina así. No, compren los Greek. Y compren su yogur y le ponen, dependiendo de lo que usted quiera achieve, lo que usted quiera lograr con su cabello, le pueden poner un aceite humectante, que fue lo que hablamos en el otro life. Ahora, mi problema con algunas personas es que, el problema que yo tengo con muchas personas haciendo las mascarillas naturales es que ponen demasiadas cosas en la mascarilla. Por ejemplo, la mascarilla, ustedes la hacen y le ponen, le ponen yogur, le ponen aceite de ricino, le ponen aceite de almendra, le ponen canela, le ponen, díganme otra cosa, y le echan hasta sazón ranchero. Entonces, usted le está poniendo tanta cosa a esa mascarilla, que al final el velo se le va a saturar. Eso es como que, ok, Anabel, mira, aquí te traes una pizza, después te me traes un hamburger, después te me traes un helado, después te me traes una... y al final yo me voy a llenar demasiado. O sea, te voy a decir, espérate, hermana, llévame el paso porque ya yo estoy llena. Entonces, ¿qué pasa? Ah, le echan guineo. Entonces, llega un momento que el pelo va a decir, óyeme, ¿qué es en realidad lo que tú quieres? Porque me está hablando demasiado idioma. Cuando usted da su mascarilla, enfóquense en realidad qué usted quiere sacar de su cabello. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo una mascarilla, vamos a decir, para el crecimiento, enfóquese en el yogur y ponga un poco de aceite de ricino, que sirve para el crecimiento. Entonces, usted sella con un aceite de aragán, que le da brillo y le sella como aprendimos. ¿Verdad? Yo nomás estoy usando dos cosas. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, el pelo va a decir, ah, mira, ella está aumentando, pero a la vez le quiere crecimiento. Entonces, pues vámonos por esa línea, ¿entiendes? Su pelo no va a avanzar más o menos, porque usted le eche 20 cosas diferentes naturales a su mascarilla, porque el pelo se va a confundir. Señores, el pelo tiene memoria, el pelo, el pelo, ustedes subestiman el cabello, el cabello sabe lo que usted le pone, todo, 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 todo. Ahora, la semana que viene, que usted se lave de nuevo, si usted quiere hacer una mascarilla con otra cosa, usted la hace, pero enfóquense en un objetivo. No quiera acaparar todo de una vez. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ahí me dice, déjame, yo, ma, le ponen huevo, inmediatamente usted a una mascarilla le pone un huevo, ya eso no es una mascarilla normal, eso es una mascarilla de proteína. Entonces, tú estás utilizando una mascarilla y una proteína a la misma vez. Entonces, yo particularmente, que eso es un live que voy a hacer más adelante sobre proteínas, hago las proteínas solas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. A mí me encanta hacer dibujitos. Puedo hacer mascarillas y prepú aceite a la vez. Sí, yo les voy a enseñar hoy cómo aplicarse la mascarilla con los aceites sellantes. Pues, soy, stay tuned. Ok, saluden Berlina que entró ahí. Si este es mi cabello, imagínense que ese es su cabello, ¿verdad? Y yo estoy haciendo una mascarilla y le pongo una proteína que es el huevo. Si yo, vamos a hacer que la, que la mascarilla es esta que tiene, que está oscura y esta es la proteína que está clara. Cuando yo hago una mascarilla que tiene proteína también, mi pelo va a hacer esto. Se va a llenar de muchos bolitas y van a haber bolitas negras, bolitas blancas, bolitas negras, bolitas blancas, bolitas negras, bolitas negras, bolitas blancas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si yo, en vez de hacer una mascarilla que sea humectante y proteína y me enfoco solamente en humectar mi cabello con la mascarilla y no le aplico la proteína, entonces, ese círculo que está aquí, simplemente se va a ver lleno de bolitas blancas. Entonces, mi pelo va a entender de que yo quiero humectar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? El espacio que hubiese utilizado esa humectación lo está utilizando la proteína. Igualmente viceversa. Si usted va a hacer una proteína, no comienza a echarle cosas, muchas cosas de que, ah, mira, que aquí le voy a echar un aceite de no sé qué, que una banana, no. Porque el espacio que podría ocupar una proteína para en esa hebra, lo va a ocupar otra cosa. Entonces, ya no es tanto una proteína que le va a entrar ahí, le va a entrar la humectación de la banana. Entonces, enfóquese en una cosa a la vez para que el pelo lo procese y lo entienda. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Menos es más, mujeres, menos es más. No quiera ocupar tanto lugar en un espacio. ¿Están entendiendo? Díganme. Levanten la mano. ¿Quiénes están entendiendo? ¡Wiii! Ok. Entonces, yo, con lo que yo he visto, no tanto en aquí, porque aquí hay muchas chicas con pelo natural y pelo procesado, que hacen mascarillas comerciales y también usan mascarillas naturales. Pero yo no entiendo por qué en República Dominicana endemonizan tanto las mascarillas naturales. No sé por qué. Yo he estado pensando que a lo mejor es algo comercial. Porque hay mucha gente que dicen, ah, mira, no usen mascarillas naturales porque la molécula de los alimentos no es lo mismo y que no sé qué cuánto. Y yo lo entiendo, pero no me lo diga para tú venderme una mascarilla comercial. ¿Me está entendiendo? Ahora, busca los ingredientes que en realidad son favorables para el cabello y su crecimiento. Por ejemplo, yo les recomiendo que hagan la mascarilla con bases de yogur y utilicen mucho la miel. No es que usted le va a echar la mascarilla a un plato de arroz. Si no, ingredientes que en realidad sean ingredientes que le aporten a su cabello. Porque no todos los ingredientes aportan al cabello. La miel, señores, es increíble. La miel es un antioxidante. Y eso hace que las canas le salgan más tarde. Ahora no vayan todita a aplicar ese miel todos los días tampoco. Pero sí, la miel es un humectante natural. Yo no sé, la miel para mí es mágica. Pero cuando usted la utilice, utilicela sola. No tiene que echarle a todo miel. Ah, una mascarilla con miel, con esto, con lo otro. Un día hágase un prepú antes del shampoo y nada más póngase miel. Y lo sella con un buen aceite sellante. El pelo se lo va a agradecer. Yo lo que quiero es que aprendan a utilizar un solo ingrediente para hacer mascarillas. No tiene la mascarilla que tener 40 ingredientes. Ya usted aplica miel sola a su cabello con un aceite encima. Y ya es una mascarilla de miel. ¿Me entiendes? Ok. Entonces. Bueno, yo tengo unos apuntitos aquí. Porque después me pierdo. Saludo a Kari, a todas las mujeres que están entrando. Mis fiores bellas, preciosas. Ok, so. Yo tengo aquí un ejemplo de las mascarillas comerciales. Y las mascarillas naturales. Bueno, ya yo le estoy hablando de las naturales. Pero yo tengo unas cuantas comerciales. Aquí tengo la de Novex, que es para pelo griso. Y tengo una mascarilla de Shea Moisture, que es con Omega 3, 6 y 9. Ahora, yo le quiero enseñar cómo aplicar esas mascarillas dependiendo su porosidad. Yo, por ejemplo, voy a comenzar con porosidad baja. Las chicas que tienen porosidad baja. Yo les recomiendo que como es un cabello que tiene mucha humectación de por sí. Porque la cutícula está así, miren mujeres. Esa humectación que ya usted tiene, no va a salir de ahí tan rápido. Entonces, si usted aprende con sus productos, abrir esa cutícula, el producto entra. Ya vamos a decir que usted tenga un shampoo de coco. Y ese shampoo entra y usted agarra foie y sella esa cutícula. Vamos a decir con agua fría o su cutícula va a sellar sola porque es porosidad baja. Pero, usted entra en esa humectación y su pelo está humectado. Usted no va a necesitar tanta humectación. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que hagan las mascarillas en la ducha. Cuando ustedes estén lavando, ustedes con agua tibia, si las mujeres con porosidad baja deben todo hacerlo con tibio, con calor. ¿Por qué? Porque su cutícula está cerrada. Usted va a poner un poco de agua tibia cuando esté lavándose el cabello y se pone su mascarilla y ya. ¿Por qué? Porque la cantidad, aunque sea poquita, que le entre a su pelo va a ser suficiente porque usted es porosidad baja. Ahora, si usted quiere hacer la mascarilla como un prepú, escuchen. Usted va a poner su mascarilla como yo le voy a enseñar ahorita y usted se va a poner un gorro plástico para calentar el cuero cabelludo. Las de porosidad baja solamente van a usar el gorro plástico. ¿Por qué? Porque el gorro plástico. Hi, Perla. Ariel, saludo. ¿Por qué? Porque el gorro plástico va a hacer que haya un calor natural de su cuero cabelludo, ¿verdad? Entonces, eso va a abrir la cutícula. Y entonces, cuando esa cutícula abra, ahí se entra esa mascarilla. Las chicas de porosidad alta no van a utilizar un gorro plástico. Ahora, esa mentalidad que usted ha tenido su vida entera, especialmente la chica de República Dominicana, de que para poner mascarilla hay que ponerse un gorro plástico. Si usted tiene porosidad alta, tire eso a la basura porque a usted lo que va a hacer es que esa aumentación se va a ir. Usted sabe, ¿verdad? Porosidad baja calor, porosidad alta, frío, frío, bien, ok, ahora, mascarillas, hola Liz, mascarillas para porosidad alta. Recuerden, chicas, que el pelo con porosidad alta es un pelo que no retiene humectación, no retiene agua mucha, no retiene nada. Entonces, su cutícula está abierta totalmente. Y usted necesita cerrar eso, ¿verdad? Entonces, las chicas que tienen dos tipos de porosidades, porque me pregunta Yudelka que cómo manejan las chicas que tienen dos tipos de porosidades. Las chicas que tienen dos tipos de porosidades, yo les recomiendo que manejen el pelo como porosidad alta. Porque la porosidad media es como la porosidad perfecta, pero también deja ir y agarra. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿No tener o tener? Yo prefiero tener. Entonces, yo te recomiendo que la manejes como porosidad alta. Y que cuando ya tú veas que tu pelo está un poco saturado, entonces ya tú sabes, porque ya tú conoces tu pelo. ¿Ok? Entonces, porosidad alta va a ser todo lo contrario, mujeres. Yo tengo porosidad alta y por eso quería enseñarle, hacerle un ejemplo con mi cabello. Las chicas que van al salón y se dan calor todavía, mi hermana, Michelle que está aquí en el live. Yo les recomiendo que sigan porosidad alta. Ahora, ustedes se van a aplicar su mascarilla en seco, a.k.a. sin agua. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Yo nunca había escuchado esa vaina. No sé si ustedes se han fijado, porque hay mucho video, que hay chicas rizadas que ellas se ponen la mascarilla así en seco. Y yo antes me preguntaba, ¿y por qué es que esas mujeres se ponen esa vaina así? Porque yo vengo de una cultura que la mascarilla se pone después de champú. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes saben por qué es eso? Porque si usted incluye agua antes de poner la mascarilla, el agua rellena la hebra. Entonces, el lugar que va a ocupar la humectación, ya lo tiene el agua. Entonces, ya su pelo va a coger un chin de la mascarilla. Pero no va a coger toda la humectación de la mascarilla si usted se la pone en seco. ¿Está entendiendo? Entonces, usted se va a aplicar en seco. Michelle, tú tienes porosidad alta. Eso tú lo vas a hacer en la ducha. Tú no necesitas tanto. Tú puedes hacerlo. Sí, yo le puedo decir, si usted es una chica de porosidad baja y usted ve que su pelo está muy reseco. Yo le recomiendo entonces que coja el atomizador. El atomizador con un poco de agua tibia. Lo ponga un poquito nada más. Y como solamente para abrir la cutícula. Y se pone la mascarilla. Pero de lo contrario, nada más ponga hacerla luego de lavar. Exactamente. Luego el aceite. Entonces, si usted tiene porosidad alta. Usted lo va a hacer en seco. Yo sé que las chicas que tienen porosidad alta. Se le enreda mucho el cabello. Es normal de la porosidad alta. Entonces, yo le recomiendo que usted agarre. Miren. Eso es un living. Te va a agarrar un poco de living. Pero es un chin, mujeres. Así, mira. Una cosita. Un chin de living. Un chin, chin. Y lo hace pa' que te... Pa' que como que floje. Y se pone una mascarilla. Las chicas de porosidad alta. Yo les recomiendo que compren sus mascarillas a base de agua. Yo uso esta de Novex. Que es a base de agua. No sé si pueden apreciarla. Es como media guaita. Ven. Como que no es como esta que le voy a mostrar. Por ejemplo, esta. Es un poco más... Como si fuera prensada en frío. Como que un poquito más dura. Más compacta. Yo les recomiendo a las chicas de porosidad alta. Que usen la primera. Que es como más aguadita. Es más a base de agua. Para que sea más fácil aplicarla. Ahora, las chicas que son de porosidad baja. Que de porosidad baja siempre el pelo como que cede más rápido. Usen las que son más compactas. O si usted es porosidad alta. Y usted quiere ponerse una compacta. Usted primero ponga un poquito de living. Un chinchín nada más. Como decimos en la dominicana. Y entonces la aplica. Usted pone su mascarilla. Y luego. Sella con un aceite. Yo me encanta sellar con castor. Porque miren. Vean mujeres. Este aceite de castor. Me tiene este pajo. Pero usted puede usar el de almendra. Puede usar el de aragán. Puede usar el de jojoba. Que es buenísimo. Para porosidad baja. El que usted quiera. Yo me gusta el de castor. Lo voy a aflojar un día. Pero hostia. ¿Por qué? Yo le digo que sellen. Mujeres, sellen todo. Sellen todo con los aceites. Por eso le dije. Tienen que ir al life de los aceites. Porque si usted. Todo se sella. Todo es sellar. Humectación. La proteína hay que sellarla. La mascarilla hay que sellarla. Usted tiene que sellar. Los aceites. También. Cuando usted haga su mascarilla natural. Usted pone yogur. Y pone un aceite. Un aceite. Humectante. Que hablamos de eso en el año pasado. Que son. El aceite de coco. El aceite de. Eh. De sunflower. El de girasol. El aceite de aguacate. Puede ser. Pero. Solo eso. No pongan. Echarle tanta vaina. Ahí. Tú ves. Porque entonces. El pelo se va a confundir. Preguntas. Antes de yo. Hacerle una demostración. De cómo se hace la mascarilla. Dígame. Cuéntenme. Mira. Aquí hay una cosita. Mujeres. Que es como de preguntas y respuestas. Que se dice. Question. No sé cómo eso funciona mucho. Es como un QA. Y. Yo nunca lo he hecho. Si ustedes quieren usar eso. Dígame. Para que lo hagamos. Entonces. Ahí ustedes me preguntan. Y yo les respondo. Vamos a hacerlo como chulo. ¿Verdad? Ok. Pregúnteme. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora. O. Dígame. Hola Yoki. Qué bueno. Llegué. Ay. La Yoki llegó. Ay Dios. Sí. Bueno. No voy a decir que llegaste tarde. Pero ya hablamos muchas cosas. Tú ves. Entonces. Ya casi vamos a hacer. Cómo es la mascarilla. Pero. No importa. Tú estás aquí. Eso es lo importante. Dígame. Si tienen alguna pregunta. Sobre lo que hablamos. Antes de. Y. Si no tienen pregunta. Que veo que no tienen. Entonces. Yo voy a comenzar. A aplicar la mascarilla. Yo la voy a aplicar. Como porosidad alta. Pero ya yo les expliqué. A las chicas. De porosidad baja. Cómo hacerlo. Y mujeres. Mire. Les voy a ser sincera. Yo quiero. Que todas las chicas. Vengan a mi life. Nada más no la de pelo rizado. Porque. Esto que yo les estoy enseñando hoy. Las chicas. Que también se dan calor. Que van al salón. También lo van a usar. Ya cuando usted vaya. Al salón. Y usted tenga porosidad alta. Usted va a ir ya. Con el pelo. Con su mascarilla puesta. Y ya. En el salón. Usted le va a decir. No. Mira mi hermana. Ya yo no necesito mascarilla. Porque ya yo me la puse. O usted le dice. Mira. Ponme la mascarilla así. Antes de lavarme. Por favor. Y déjame un ratico. Y cuando usted vea. Que ya la va a llevar. Para ese calor. Usted le dice. No bebé. Gracias. Bye. Si es porosidad alta. Pero si es porosidad baja. Usted le va a decir. Si mira. Dame un ching de calor. Porque yo necesito abrir esa cutícula. Oye. Cuando usted le diga así. Esa mujer va a decir. Mi amor. Y quien. Y a que escuela filosofal. Fue que tú fuiste. Aprende todo eso. Ay Dios. Ok. Me hicieron una pregunta. Dice Michelle. Ay. Recomendación para el pelo descolorado. Ay. Esta es una pregunta muy buena señores. Miren. Yo les recomiendo a las chicas. Que se pintan. Que se hacen descoloraciones en el pelo. Que tienen problemas para que el griso se le haga. Que hagan un reforzamiento. Saludo Isa. Amadas Rizos. Aquí bebé. Yo les recomiendo a ustedes. Que reforcen con la proteína. ¿Por qué le digo que reforcen con la proteína? Porque la proteína señores. No es. ¿Cómo se lo pongo? Para que ahorita no me acaben. La proteína y mascarilla. La mascarilla su primer. Su. Su. Idea es humectar. La proteína es para nutrir. Le voy a poner el ejemplo. Por ejemplo. Ah mira. Yo bebo agua todos los días. Todos los días bebiendo agua. Wey. Ok. Tú estás hidratado. Entonces bebé. Tú tienes una anemia. Que te estás cayendo. Ahorita llega un COVID. Y te jodiste. Pues más hidratado que tú estés. Si tú no te nutres. Si tú no subes tu. Tu. Tu sistema inmunológico. El COVID te va a llevar. Eso pasa con el cabello. Muchas mujeres. Ay no. Mi pelo tiene que estar nítido. Porque yo le pongo mascarilla. Toda la semana. Y tú nutres tu cabello. Entonces ahí es que entra una proteína. La proteína es para nutrir el cabello. Y nosotras no nos enfocamos en proteína casi. Nada más mascarilla. Macarilla. Macarilla. Y producto. Macarilla. Y utilicen. Haga su proteína. Todos los meses. Si usted es porosidad baja. Hágalas cada mes y medio. Porosidad alta. Yo por lo menos cada 15 días. Porque ustedes saben el problema. De porosidad alta. Haga su proteína. Si usted la va a hacer natural. Hágalas con huevo. Yo. No sé si muchas de ustedes vieron. Que subí una historia. Haciendo una proteína natural. Yo solo utilicé huevo. Yogur. Y un chín de aceite de oliva. That's it. Nada más. Ahí yo no le eché sancocho. Guandule. Y que el canela. No. Porque yo quiero que mi pelo entienda. Que es proteína. Que yo me estoy basando. Y que esos hoyitos. Que tienen su hebra. Se van a llenar solo de proteína. Porque eso es lo que yo quiero. Está entendiendo. Entonces. Yo le eché un poco de aceite de oliva. Y un poco de. Yogur. Para que. Esa proteína. No sea tan dura. En mi cabello. Pero nada más fue huevo. Si usted tiene una proteína comercial. Que yo les recomiendo mucho. La de Shea Moisture. Que tiene yogurt. Que es una proteína. Baratísima. Comprense esa. Y ustedes. La utilizan. Dependiendo de su porosidad. La aplican igualito. Como aplicamos los aceites. Ponen su proteína. En seco. Si es porosidad alta. Y sella con un aceite. Se lo deja ahí. Y nítido. Porque yo les recomiendo. Esto a las chicas. Que tienen color. Porque el color. Eso es lo que hace. Su color. Le está quitando. Todos los nutrientes. A su cabello. Todo. Igualmente. Que las chicas. Que me dicen. Ah mira. Pero mi griso. No se hace. Casi. Mi griso. No tiene. Como esas formitas. Del griso. Eso es. Falta de proteína. Falta de proteína. Y muchas chicas. En transición. Comienzan. Y dicen. Mira. Mi pelo. Todavía no se grisa. Porque tú. Necesitas ponerle proteína. ¿Entendido? Ok. Ok. Otra pregunta. ¿Quieren? No. Ok. Vamos a seguir entonces. Con el. La macarilla. Si no tienen otra pregunta. Podemos seguir. Aplicando la proteína. La macarilla. Sorry. Ok. Yo. Si quieren. Me puede. Me pueden. Ir escribiendo preguntas. Mientras yo voy poniendo la. Mascarilla. Porque así como que vamos hablando. Como si. Tuviéramos. Como una conversación de amiguita. De amiguita. Dice yo. Aquí. Pongo proteína. Porque me tiño. Cada dos meses. Porque mis canas son fuertes. Ok. Pues entonces. Tú necesitas más proteína. Que una persona. Que otra persona. Entonces. Yo te recomiendo. Miyoki. Que tú. Fortalezcas más la proteína. En tu cabello. Si tú lo hacías. Cada dos meses. O no lo hacías. No se lo vamos a decir a nadie tú. Pues entonces. Tú ala. Cada quince días. O mensual. Porque tu pelo. Te va hablando. Y yo les recomiendo. También mucho. Que hagan. Proteína. También. Pueden utilizar. Las remolachas. Las remolachas. Mujeres. Es el final. Para nutrir. El cabello. Lo que pasa es. Que las remolachas. A mí me sale tan cara. El otro día. Fui yo ahí. Al supermercado. Compré una remolacha. Y ustedes saben. Cuánto valía. Ese pedazo de remolacha. Seis dólares. Yo dije. Pero qué. Pero tú estás loco. Ay Dios. Muy fuerte. No es que no se tiñan. Mujeres. Si a ustedes les gusta su color. Póngase su color. Ahora. Usted. Aprenda. Use técnicas. Para que esa ventaja. Que usted tiene. Usted la utilice. Y eche su cabello. Para adelante. No es que no se tiña. Porque cuántas cosas. No hacen nada. Mira. Mi hermana se acaba de unos rayitos. Y a mí me encanta. Verle esos rayitos. Chulísimo. A ella. Ahora. Tú sabes. Que ese cabello. Va a estar más. Más. Propenso a dañarse. Entonces aprende. Por eso ya está aquí en el live. Aprendiendo. Ese es mi problema. Que usted se hace cosas en el cabello. Y entonces no aprende. No se nutre. No se educa. No compra los productos. Que necesita su cabello. Y no aprende. Cual es producto. Que necesita su cabello. Ahí sí. Mujer. Ustedes saben. Que yo soy. Una cura. La mascarilla. Remolacha. Es excelente. Sí. Es excelente. Pero ustedes saben. Nada más usen la remolacha. Cuando la vean hacer. No se pongan. Dice. Mira. Remolacha. Pepino. Aceite de. No sé qué cosa. No. Nada más enfoques en remolacha. Comprar de la lata. De la remolacha. Un dólar. Bueno. Tú ve. Yo no voy a decir. La de la lata. Porque. Si está en esa lata. Es porque tiene algún conservante. Y ustedes saben. No mucho que yo le digo. De las cosas naturales. Yo prefiero comprar. La natural. Natural. No de lata. Porque yo quiero algo. Orgánico. Yo no quiero algo de lata. Además. La de la lata. Ya está. Como. Como bien. Soggy. Como así. Como blandita. Y yo necesito. Guayar eso. Ustedes tienen que guayar. La remolacha. Y sacarle juguito. ¿Cómo se pone esa proteína de la remolacha? Para comprarla hoy mismo. Entonces. El pelo con porosidad alta. Debe de usar. Las mascarillas en seco. Sí. La gente. La chica. Ustedes de porosidad alta. En seco. Yo les voy a enseñar ahora. Y las chicas de porosidad baja. Les recomiendo. Porque ustedes no necesitan. Tanta humectación. Que la hagan. Cuando se le están. Cuando están en la ducha. Cuando ustedes se ponen un poco de agua tibia. Y se están lavando. ¿Ok? Si ustedes la de porosidad baja. Sienten que está muy reseco. Sí. Pueden hacerla un poquito en seco. Para que entre más humectación. Pero de lo contrario. En la ducha. Si la remolacha. Ustedes la guayan. Y es como una agüita. Entonces. Ustedes. Le pueden poner. Hasta un aceitico. Si quieren. Solamente. Es más nada. Nada más la remolacha. Se la pone. Se la pone. Usted. Todo. Séllelo. Oíste yo aquí. Séllelo con un aceite. Todo. Séllelo. Séllelo. Porque si no. Para afuera. Que va. Ok. So. Yo voy a comenzar. A poner la mascarilla. En seco. Porque. Mi porosidad. Es. Alta. Como yo sé. Que mi porosidad. Es alta. Miren. Ese cabello. Mujeres. Mi cabello se une con los otros cabellos. Y se enreda fácil. Así es como yo sé que mi porosidad es alta. Aparte de que usted lo siente. Tú lo sientes. Pero le voy a ser sincera. Yo he visto una diferencia. Con eso. Con eso que aprendimos el domingo. O sea. He visto diferencia. Desde antes. Pero con lo que yo le enseñé el domingo. Yo he visto una diferencia en mi cabello. Increíble. Yo no sé si ustedes. Las que vinieron el domingo. Al live. Ya lo han podido hacer. Y me pueden contar. Como les ha ido. Pero mi pelo. Óyeme. Hasta. Yo me lo siento atachín. Porque es que se ha humectado tanto. Ok. Una pregunta. Dice mi profe Mildred. ¿Cómo se prepara la remolacha? Ya dijimos. ¿Cómo se prepara la remolacha? Ustedes la guayan. Sacan el juguito. Y se la aplican. Como yo les he enseñado a aplicarle todo. Y sellen con un aceite sellante. Como ya le hemos dicho. Si no sabe. Vaya a mi canal de YouTube. YouTube. Y vaya y aprenda. Mi profe Bella. La quiero. Otra pregunta. Dice Yuli. Dicen algunas bloggers. ¡Ay! La blogger. Señores. Déjenme contarles. Yo veo la blogger. Y yo la veo con un ojo abierto. Otro cerrado. Porque cuando ellas dicen cosas que yo. Como que no estoy de acuerdo. Y no tan mal. Que yo no. Que ellas digan cosas que yo no crea. Y que yo diga cosas que ellas no crean. Eso está bien. Señores. Porque las que se benefician son ustedes. Pero yo la veo así. En YouTube. Así. Como que. Ay. Va a decir una vaina. Que los aceites no son buenos. Eso ha creado cierta confusión en mí. Porque usaba el. Usaba el. El de coco. Y sentía que me lo ponía. Ay. Yo no sé cómo se ve entero. Ay. Yo quiero seguir leyendo. Ok. Sentía que me lo ponía. En fin. Ella lo que está diciendo es lo mismo que hicimos el domingo. Mira Yuli. Ve a mi perfil. Y dale click. Al link. Que está ahí. Y yo puse en mi canal de YouTube. El video del. Del. Life del domingo. Porque hablamos de todo esto. Acabamos toda esa mujer. Ay. Hola Oscar. Gracias por los besos. Y corazones. Gracias por venir a brechar. Hablamos de todo eso. De. De. El. Yo me sentía tan impotente. De que muchas chicas. Habían. Visto. Todas esas cosas. Que están. Hablando. Algunas personas. Déjame manejarme. Y que han dejado. De utilizar los aceites. Entonces. Yo estaba como que. What. No. O sea. Eso. Los aceites. Son buenos. Yo les expliqué a ustedes el domingo. Porque. Vayan y véanlo. Es. Ustedes. Ustedes educarse. Y ustedes. Puedes saber. Por qué. Un aceite. Se debe usar. De una manera. Y por qué otro aceite. Se debe usar. De otra manera. Lo que a mí. Me molestó. Del post. De algunas bloggers. Fue. Que ellas. Dijeron. Todos los aceites. Son malos. Entonces. Si ella hubiese dicho. Los aceites minerales. No los utilicen. Es diferente. Pero ella. Dijo. Todos los aceites son malos. No se lo pongan. Y aquí yo tengo un aceite. Cómprame. Entonces. Ahí fue que yo dije. Espérate. No es justo. Ok. Ok. So. Vamos a hacer. Síganme poniendo su pregunta. Y yo la voy a ir contentando. Y mientras yo voy aplicando la mascarilla. Ok. So. Ustedes. Yo la voy a hacer en seco. Porque. Yo. Mi pelo no está tan enredado. Y aparte. A mí no me gusta desenredar con peine. Porque yo luego me lo desenredo. Entonces. Yo voy a poner un poco de mi. Ok. Ok. Voy a poner un poco de mi mascarilla. Y voy a comenzar a ponerla en seco. ¿Verdad? Esta es a base de agua. Por eso yo no pongo nada. Para de que. Porque está enredado. Trate de hacerla sin nada. De agua. Solo. La mascarilla. Ok. Y el pelo no tiene que quedar. Le dije. Ay. Mira. El pelo tiene que quedar. Saturado de mascarilla. Para yo sentir que la mascarilla. Me está. Humectando. Para que la mascarilla funcione. No. Como usted está aplicando esto. Sin agua. Toda esa mascarilla. Todas esas nutrientes. Van a entrar a su. A su hebra. Entonces. No es necesario. Ok. Yo. El aceite sellante. Lo hago. Ya cuando termino. Ok. So. No se asusten. De que yo no lo estoy sellando. Porque yo lo voy a sellar. Ay señora. Que cabello. No. Aquí hay moño. Bebeses. Moño. Mujeres. Síganme. Preguntando. Aprovechenme. Aprovechen. El otro lado. Yo voy a hacerlo como. Como voy a hacerlo como si fuera porosidad baja. Si usted tiene porosidad baja. Y el pelo está muy reseco. Porque yo no quiero que ustedes piensen que va. Ay porque yo tengo porosidad baja. A mi no se me. El pelo no se me reseca. Sí. Si usted no sabe. Si usted no sabe. Humectar. O usted no ha humectado por mucho tiempo. El pelo de porosidad baja se le reseca. Así que. No abuse de los superpoderes. Ok. Dice Lora. Loraina. Si el pelo está enredado. Si el pelo está enredado. Entonces. Yo le voy a mostrar. Mira el mío está enredado. Pero no tanto. Porque. Yo me lavo. Y hago co-wash. Entonces mi pelo. No está enredado. Sino que. Mi pelo. Está. Con volumen. Pónganle bien a las puntas. Porque usualmente las puntas. Deshidratan. Y tienen menos humectación. Que la parte de arriba. En mi caso. Yo la parte de abajo. Y la parte. La parte de las puntas. Y la parte de aquí. Se me reseca bastante. De arriba. Por eso aplico. Bastante ahí. Por mi tipo de cabello. Ahí se aplica el tipo de cabello. Cabello. Ok. Si su pelo. Está enredado. Entonces. Mi Loraina. Usted va a agarrar. Un poco de living. Así. En una botellita. Un spray. Y se va a poner. Un poquitito. Solamente. Porque. Un poquitito. Solamente. Porque. Yo no quiero. Que el. Que el lugar. Que tiene que. Que. Que utilizar. La mascarilla. La utilice. El agua. O un living. Si no. Que sea. La mascarilla. Solamente. Que entre. A esa hebra. Entiendes. Mientras. Menos. Líquido. Mejor. Ahora. Con los aceites. Es diferente. Porque. El agua. Va a ayudar. Que el aceite. Se desplace. En su hebra. Ahí. Si aplique agua. Ok. Ay. Mujer. Estos pelos. Miren. Cuanto. Poco pelo. Me han hecho. Los aceites naturales. A mi. Te ve. Ok. Como le esta gustando. El proceso. Díganme. Yo se que es un cambio. Mujeres. Yo se. Yo se que. La mayoria de ustedes. Se ponen su macarilla. Con agua. Yo lo se. Pero usted. Tiene que. Parte de esto. De usted. Echar su cabello. Hacia adelante. Es. Tener la mente abierta. A los cambios. Y aprender nuevas técnicas. Porque. Yo. Cuando. He comenzado. Este proceso. De. De cabello. Y aprender. Y a nutrirme. Me he dado cuenta. Que. Hacía muchísimas cosas malas. Y que por eso. A mi. Los productos. No me funcionaban. Si. Nada más un chin. Miren. Que chin. De cabello. Ay Dios. Ok. El otro lado. Yo voy a hacer un pedacito. Que sea porosidad baja. Para que ustedes entiendan. Ustedes ven. Para que ustedes entiendan. Como es. Ponerse la mascarilla. Con porosidad baja. Pero esta va a ser porosidad baja. Muy. Muy deshidratada. O sea. Que el pelo está seco. 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 Entonces. Así. Yo lo voy a enseñar. Si su pelo está. Si usted lo que quiere. Humectar normal. Un pelo de porosidad baja. Hágalo en la ducha. Como le digo. Usted se echa su agua. Calientica. Y abre esa cutícula. Se pone su mascarilla. Y ya. Usted no necesita mucho. Porque también. La sobrehumectación es mala. Mujeres. De pequeña. Mi abuela. Me acomodaba. Estos mollos. Con aceite. Y tenía bastante. Ahora tengo dos pelos. Yuli. ¿Y tú te sigue dejando calor? O sea. ¿Tú te da proceso de colores? ¿Cuál es tu proceso ahora mismo? Porque puede ser que tú no tengas abundante. Porque tú estás todavía utilizando algo que no te está dejando avanzar. Digo yo tuve. Porque a veces hacemos cosas y no sabemos que eso no nos deja avanzar el cabello. ¿Está entendiendo? Ok. Soy yo casi terminado con este pedazo. Voy a dejar el lado de adelante. Para lo último. Ah. Tú ves. Ya. Ya tú me estás diciendo. ¿Por qué no te avanzan? Por los tintes. Entonces. Si tú sabes que te están dando tintes. Pues. Entonces. Enfócate en proteína. Enfócate. En proteína. Mujeres. Voy a hacer proteína el próximo domingo. Ya saben. Yo me hice una proteína. El miércoles. Ok. So ya. Este pedazo. Ay. Espérate. Este lado está. Humectado. Con mascarilla. ¿Verdad? Déjame ponerme un ching aquí atrás. Este lado aquí atrás. Sí. Comienza de nuevo. Sin color. Si tú no te importa el color. Porque. Hay mujeres que aman el color. Entonces. Si tú quieres. Déjate el color. Yo tengo una amiga. Venezolana. Se llama Karina. Y ella ama el color. Entonces le digo. Mira. Olvídate del color. Por ahora. Y enfócate. En. Aprender tu cabello. En manejarlo. Y después. Mira. Si te quieres. De un color. Así como un. Un arco iris. Te lo da loca. Porque ya tú conoces tu cabello. Mira. Mujeres. Me van a hacer el live. Voy a guardar este. Para subirla a YouTube. Pero. Vuelvan para atrás. Porque tenemos que terminar esta vaina. Ok. Así que. Cierro. Y vuelvo y abro. Ok. Bye. Ok. Saludos. Mira. La hija mía. Está allá atrás. Con el gorro. De esa. Te impuesto. Ay Dios. Bueno. Ojalá. Una no se pierda. En el camino. Llegó. Llané. Llegaste tarde. Pero llegaste. Ok. Ya este lado. Déjame. Deja que. La mayoría de las mujeres. Entren. Para yo sellar. Para que. Para que vean el proceso. De sellar. Ay. 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 Yo necesito algo. Para abrir eso. Ok. Mujeres. So ya. Yo solo necesito. Sellar esto. Ok. Entonces ya. Esto está humectado. Y yo lo voy a sellar. Con un aceite sellante. Y ese aceite. Sellante. Es. Yo voy a utilizar. El aceite de castor. Yo uso el black castor oil. Y. Voy a tomar un poquito. Si usted no sabe. Cuál es. Esta técnica. Yo le recomiendo. Que vaya a mi canal de YouTube. Y ahí yo explico. Todo sobre aceites. Ok. So coge un poco de su aceite. Y entonces. Va a sellar. Esa humectación. Que usted está haciendo. Con esa mascarilla. Se dan cuenta. Que fácil es. Hacer la mascarilla. Cuando es a base de agua. Para las chicas de porosidad alta. Por eso les recomiendo. Que la compren así. Aceite de castor. Y sello. Esa humectación. La estoy sellando. Ya ustedes saben. Por qué. Tenemos que sellar. ¿Verdad? Hola Larisa. Tan bella. Ok. So ya este lado. Está sellado con aceite. Si usted no sella con un aceite. Y tiene porosidad alta. Esa humectación. Puede que se salga. Y siempre lavar con agua fría. No agua caliente. Ni se va a poner un gorro. Para que se le caliente. Esa mascarilla. No. Cero gorro. Ahora. Si usted porosidad baja. Sí. Santo Dios. Ay Dios. Sí. Estos chicos. Ya usted sabe. Entran a brechar. Gracias. Esta boca es de mi madre. Ay Dios. Ok. Ok. So yo voy a hacer porosidad baja. Y si usted tiene una porosidad baja. Y su pelo está súper reseco. Y usted quiere como darle ese boost. Usted va a tomar su atomizador. Imagínese que te va a dar el atomizador más bacano del mundo. Y usted va a poner un poco de agua tibia. Un chin nada más mujer. Y usted va a abrir un poco esa cutícula. Un chin. Para que abra. Con agua caliente. Y entonces usted va a poner su mascarilla. Luego de eso. Y va a sellar normal. Esa es porosidad baja. Ok. Bien. O si tiene el pelo muy enredado. Usted se usa un chin nada más de liven. Con agua. Y se lo pone. Y ya. Lo importante es que usted esa hebra. Nada más le ponga mascarilla. O sea que no le entre agua. Porque el agua. Le va a saturar. Yo pongo ahí donde. Mi pelo es un poco más arseco. De naturaleza. Y las puntas. Ok. Ay Dios. Si. A usted se le enreda mucho mi profe. Porque su porosidad es alta. Y el pelo está. Necesita más humectación. Humectación. Póngase a hacer esos aceites. Que hicimos el domingo. Que mujeres. El pelo le cambia. Mira. El pelo te lo agradece. Te lo agradece. Te lo agradece. Esa humectación. De verdad. Te siente la diferencia. En la ducha. Y cuando usted ya sabe humectar su cabello. Y su pelo está humectado. Usted no necesita hacerse. De que para estilizar. De que. Ah. Que me puse una crema. Que me puse una cosa. No. Con una. Un leading. Ya usted tiene. Y ya. Porque ya el pelo está humectado. A mí me pasaba eso antes. De que yo me ponía tantos estilizantes. Porque yo pensaba. Que yo. Mientras más estilizante me ponía. Cosas para estilizar. Quiero decir. Mi pelo se. Se humectaba más. Y no es así. El prepu. Lo que usted haga para humectar. Eso es lo que hace. Prepara su pelo. Entonces ya el estilizado es fácil. Porque ya usted. Ya usted sabe lo que está haciendo. Ok. Tienen preguntas mujeres. Acá ven conmigo ahora. Porque después. Ustedes tienen preguntas. Y se quedan con ella. Porque le da vergüenza. Aquí no puede haber vergüenza. Porque este espacio. Es para nosotras todas. Y si usted no se sabe algo. Hable. Usted quiere saber. Hable. Y no. Si usted escuchó algo por ahí. Usted tiene una dudita. Pregunte. Ay Cris. Un besote. Yo también te quiero mucho. Mi niño. Perdona. Que no la anote. Me lo voy a aplicar ahora. Ok. Para las chicas que quieren hacer la proteína. Ustedes. Háganla con. Yogur. La hacen con huevo. Y le ponen un poco de aceite. De coco. Pero el aceite de coco. No va a ser prensado en frío. Va a ser. Líquido. Si lo tienes. O aceite de oliva. Yo le eché aceite de oliva. Ya. Tres cosas. Nada más. Huevo. Yogur. Y aceite de oliva. Ya. ¿Por qué? Porque si le echan más cosas. Para la proteína. El pelo va a decir. Que diache. Que tú me estás haciendo. Ya nada más échame cebolla. Y un chin de ají. Menos es más. No. Todo. Porque. Yo sé que hay muchas chicas. Que dicen. Ah mira. Nada más échale la clara. Cada componente del huevo. Tiene una. Cada componente del huevo. Tiene un porqué. Por ejemplo. La yema. Del huevo. Tiene. Nutrientes. Tiene. Aceites. Que no tiene la clara. Entonces. La clara. Sirve para otras cosas. La clara. Aumenta. La clara. Hace otras cosas. Entonces. Mira. Ahí está Mandy ríendose. Entonces. Úsalo completo. Tanto la clara. Como en la yema. Ok. Saludos. Nandy. Sigue riéndote ahí. Sin vergüenza. Ay señor. Ustedes no saben. Todo lo que estos hombres me escriben. Yo vivo muerta de la risa. Me dicen. Mira. Usualmente me escriben. Hombres con calvo. Que son calvitos. Y me escriben. Mira Anabel. Compré los productos. Que tú me dijiste. Y. Ahora me llaman. El volcán. Y yo. Y que. Ok. Porque. Me dicen. Ay. Porque ahora los cabellos. De los lados. Me crecen. Pero el de medio. Es un hoyito. Entonces. Ay. 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 Ay señores. Yo no sé. Por qué yo soy así. Tus hombres. No son fáciles. Ay Dios. Ok. Mira. Yo te digo. A ti. Pero bueno. Si ellos entran a brecha. Está bien. No importa. Aquí los. Aquí los. Aquí son bienvenidos todos. Mire. Yo les estoy sincera. Cuando él me dijo eso. Yo lo que. Yo lo que pensé. Fue. Yo no sé. Si ustedes han fijado. Cuando ustedes. Cuando las. Están haciendo una casa. Que ponen en cemento. Así. A herdedor. Y le hacen un hoyito. Y le echan agua. A mí. Lo que me llegó. Fue solamente. Ay Dios. Ok. So. Ya yo termino. Este helado. Mujeres. Y. Vamos a sellar. Con el aceite. ¿Verdad? Yo lo hice. La semana pasada. Cuando lo subiste. Y la experiencia. Fue muy buena. Tú sabes que me lo corté todo. Me puse. Y mi mascarilla. Y cuando me lo grabé. Quedaron bien aumentados. Excelente. Mira. Ya me hizo lo de los aceites. Y dice que le ha ido excelente. Ustedes ven. Esta es una mezcla. Aceite. Y sellamos. Están viendo. Hay que sellar esa aumentación. señores, estos cabellos están de suave y a mi me da risa ustedes ven mujeres porque la manera en que yo les digo a ustedes que la importancia o no importancia de saber su tipo de pelo miren mi tipo de pelo es 3C4A y ustedes me dicen eso moño así como un león o sea mi pelo se ve súper se ve como así como si fuera reseco y mi pelo no está reseco mi pelo está humectado lo que pasa es que mi tipo de cabello es así, es grande es humectado es un tipo de pelo como así como feroz entonces ese es mi tipo de cabello ahí entras a ver el tipo de cabello que usted tiene yo no puedo pensar que yo voy a tener un tipo de cabello wavy no, mi pelo no es wavy entonces ese es la importancia de saber su tipo de cabello ahora la porosidad es vital eso si es el final ok pongo un poco aquí que estos son medios rebeldes y sello un poco con el aceite de castor mira yo creo que Yuli me estaba preguntando sobre eso de la proteína este pelo que ustedes ven aquí a mí se me dañó haciéndome moños apretados no se hagan moños apretados mujeres y yo con la proteína los he ido salvando y me ha vuelto la forma del gris ese es un vivo ejemplo de que importante es ponerse proteína la proteína me los ha nutrido y ellos han vuelto a tener su 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 gris deja ver que diste pero es de verdad que está preguntando sobre la carbita o es relajo en berlina yo no he hecho videos sobre todavía no he hecho live sobre crecimiento es que tengo muchos lives pendientes mujeres mira el próximo domingo quiero hacer de proteínas luego quiero hacer otro de crecimiento yo le puedo ser sincera sobre crecimiento yo lo que les aconsejo a las chicas es que si usted sabe y pone en práctica todo lo que yo le he enseñado de saber humectar de saber sellar como utilizar un aceite todo eso el pelo crece y no es que hay un botón mágico de que mira tú te pones de aceite y ese aceite va a hacer que tu cabello crezca es un conjunto de muchas cosas porque fíjese mi cabello este cabello no era el que era hace dos meses a base de humectación y aceites yo he ido echando mi cabello para adelante no vale la pena que usted se ponga aceite de cator 20,900 días si usted no está sabiendo humectar su cabello hidratarlo ponerle una buena proteína todo ese conjunto es lo que va a hacer que su cabello crezca entonces esa es la mejor fórmula para que el cabello crezca ah y también hacerse una limpieza capilar porque si tú dejas la acumulación de productos en tu cuero cabelludo el pelo no te avanza el pelo está saturado y tu pelo no te va a avanzar miren eso de los chicos de la calvicie eso es muy eso es muy delicado porque primero es que tú no tienes mucho cabello para trabajar y segundo es que muchos de esos patrones de calvicie vienen de los hombres se lo voy a decir a usted a la chica para que se lo digan si tienen algún amigo o su marido no tiene mucho cabello viene hasta de heredado eso hay familias que todos y todos los hombres son calvos entonces yo no puedo decirle a usted mira tú vas a echar un regalo de cabello poniéndote este aceite o cómprate un aceite de 100 dólares que venden que yo he visto que venden y te va a echar cabello a la edad también excedente la edad tiene que ver con la caída otra 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 cosa que hace que los hombres también se le cae el cabello es que los hombres siempre viven en la ducha corriendo el hombre se triega ahí un chingo y ya afuera entonces se dejan todo ese producto en la cabeza y eso comienza a acumularse 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 y el pelo se le cae entonces hay muchas cosas que conllevan a que se le caiga que el estrés que se le caiga el cabello entonces yo tendría que es mucha pregunta que yo tendría que hacerle un hombre para yo saber en realidad que es lo que está sucediendo tú estás bebiendo pastillas vitaminas tú te tresado tu familia tiene genética de calvo tú no te tú no te enjuaga bien la cabeza tú comes bien o sea dime si Nandi es muy joven todavía eso habría que ver que en realidad lo que está haciendo que te caiga el pelo pero ya también los hombres no se cuidan mucho los cabellos y ustedes lo saben los hombres no di que ah mira me voy a poner un shampoo me voy a poner una crema estilizante voy a sellar con aceite los hombres no usan eso exacto señores yo quiero antes de yo terminar el live ya no sé díganme si entendieron lo de las mascarillas si le pareció bien el live yo quiero que ustedes me digan también cómo se sienten con los videos en youtube porque no los estoy editando porque quiero que ustedes sientan como como si estuvieran conmigo en el live como que en realidad están viendo están viendo el live entonces si comienzo a cortarle cositas como que se le va la gracia díganme qué les parece que estoy subiendo los videos díganme también sugiéranme temas voy a dejar el video en youtube para que llegaron tarde o si se lo quieren compartir a otra persona no alondra mira lo voy a poner en youtube para que lo vean completo yo entiendo ahora quiero hacer un preguntas y respuestas con ustedes o sea quiero hacer como un video de youtube con preguntas que ustedes tengan para que ustedes me para yo respondérsela estilo anabel y creo que lo voy a hacer el viernes necesito que ustedes me hagan preguntas para yo poderles responder y hacer el video chulo para que ustedes se harían un chistamiento entonces si ustedes no me preguntan no vamos a poder hacer el video pero yo les voy a dejar saber creo que va a ser el viernes ok eso me pregunta jessica me pregunta jessica tengo dos preguntas antes de ser al live que el cronograma capilar nosotras lo hicimos natural jessica yo les aconsejo que lo hagan con agua micelar comprala esa que utilizan para maquillarse le pones un poquito de azúcar morena o sea para que uses esos grumos para esfoliar y le echas un poco de quema era agua micelar el azúcar y un poco de tu champú que el champú sea orgánico que no tenga sulfatos ok pones eso te lo pones masajeas tu cuero cabelludo y te lo sigues poniendo hacia abajo lo bajas y te lavas el cabello normal haces eso una vez al mes tengo otra pregunta sobre yudel que me pregunta ahora te lavas normal y luego acondicionador si como tengo porosidad alta voy a lavar con agua fría yo lo entiendo mujeres yo soy dominicana a mi me encanta el agua pelapollo el agua pelapollo yo soy dominicana si usted tiene porosidad alta usted tiene que lavarse con agua fría porque si tú usas agua caliente es todo eso que yo hice ahora mi cutícula se va a abrir demasiado y lo va a soltar entonces tienes que ponerte agua fría para sellar si usted tiene porosidad baja agua caliente agua no pelapollo pero agua tibia entiende lavar normal y se pone su acondicionador se desenreda por eso no lo desenredé ahora porque quiero ponerme acondicionador y desenredar y ya y usted está hecha ya deja ver alguien me pregunta otra cosa dice mi janet me encanta que subas los videos porque hay cositas que se me escapan y lo veo nueva vez me encantaría que pienses en las que estamos empezando la transición porque yo siempre tengo dudas si es cierto yo tú sabes tendría que hacer un un live a lo mejor de transición yo les recomiendo mucho a las chicas de transición que se enfoquen en proteína y humectación bueno humectación y proteína pero proteína porque ahí es que tú tienes como que eso como ir al gimnasio tú vas al gimnasio a ponerte roca pero tú fuerte tú eso igual que las chicas en transición tú tienes que comenzar a ir al gimnasio para ponerse cabello roca y de la manera en que tú pones el pelo roca en esa transición es con la proteína pero las proteínas tienen un problema que las proteínas resecan si tú solamente si tú no sabes manejar muchas chicas me dicen ah mira yo me puse una proteína y ese cabello estaba más duro que un palo y yo le digo ok entonces tú te pusiste la proteína pero cuando tú te lavaste tú te pusiste una mascarilla para tú humectar un poco ese cabello porque si la proteína es fuerte pero es necesaria eso es como cuando tú te bebes una vitamina y tú estás desnutrido oye a ti te dan unos flashes que tú estás como que ay Dios eso pasa con el pelo tú le estás metiendo un boost entonces tú necesitas como que ponerle una mascarillita en la ducha para que como que suavice como que mi amor date quieta tú vas a ok y así pero sí excelente me encanta que a ustedes les guste que yo suba los videos también porque si ustedes me dicen que les gusta ya yo sé que yo voy a hacer para la próxima y así la mascarilla se pone luego del shampoo o luego de desenredarse el pelo Alondra vas a tener que ver el video desde el principio lo voy a subir a youtube porque es la explicación de todo lo que hicimos hoy porque yo les dejé saber quiénes son las chicas que deben ponerse mascarillas en la ducha y quiénes son las chicas que deben aplicar la mascarilla en el prepu o sea antes de lavarse y en seco porque si tú eres una chica de pelo o de porosidad alta y te vas a la ducha y te pones la mascarilla la mascarilla no te va a tomar no se te va a insertar en la hebra tanto porque toda esa agua va a hacer de que la mascarilla no entra ok mis amores oh tengo un una sesión de foto en la semana que viene y bueno les voy a dejar saber si hay live o no pero probablemente el live lo hagan voy a tener que ver como lo hago pero ojalá y les guste en la foto un beso nos vemos en la próxima live la quiero mucho cuídenseme bye chau